vamos a ver a piqué en el calentamiento después de la sorpresa y jugar como titular la sorpresa la dio xavi en samoy's en el mallorca barcelona vamos a ver la razón de un piqué calentando luego lo comentamos escuchando a él te felicito de sakira que no sé si lo tendré que borrar por derechos de autor bueno no sé si sólo habréis podido ver las imágenes y el vídeo por el audio por derechos de autor no pero piqué y jordi alba sorprendieron siendo titulares ante el mallorca y bueno pues un poco de zona del speaker del mallorca que no se le ocurre otra cosa que poner creo que en bucle la canción de te felicito a piqué que supuestamente está dedicada a él y bueno es una forma de desconcentrar al central catalán o incluso de consorna o con humor simplemente veremos a ver si hay algún tipo de reacción pero bueno en el calentamiento se veía de fondo sobre todo en el primer vídeo a piqué y no se le veía nada yo creo que estas cosas igual le motivan tampoco aunque haya roto su relación con sakira creo que sea una relación al final la madre de sus hijos y tampoco le molestará aunque sí que puede ser que le desconcentre o al menos se dice la intención del speaker de samoy's que sea una relación al final la madre de sus hijos y no se le ocurre en el Gracias por ver el video.